Hola, yo soy Erika y esto es Amar la Ciencia, un espacio para la divulgación científica y cultural. Te invito a que nos acompañes el día de hoy en este programa dedicado a una de las áreas más hermosas, como tristemente temidas. Me refiero a las matemáticas. Comencemos por el principio. ¿Dónde surgen las matemáticas? ¿Quién las inventó? Obviamente solo tenemos hipótesis. Algunas son muy sólidas, basadas en evidencia confiable, y otras donde los huecos históricos son más grandes que las pruebas obtenidas. Sin embargo, la teoría que se cree sea la más probable es que las matemáticas fueron inventadas por mujeres, y no se trata de simples especulaciones. Hay evidencias que lo respaldan. Por ejemplo, los vestigios matemáticos más antiguos que se encontraron corresponden a huesos marcados con huescas, o sea, unas como marquitas pequeñas. Lo interesante es que la mayoría presentan 28 marcas o múltiplos de ese número. Por ejemplo, en el hueso de Ischango, de hace 20.000 años, están representados los números primos y lo que parecía ciclos lunares, o bien como comenta la etnomatemática Claudia Zaslapsky, ciclos menstruales, lo que se sostiene con otras muestras como el hueso de Lebombo, que tiene aproximadamente 40.000 años, que contiene 29 marcas. A esto se le conoce como la conjetura de Zaslapsky. Interesante, ¿no lo crees? Prepárate porque el programa de hoy se va a poner muy bueno, pero antes quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales y correo que aparecerá abajo en la pantalla para que nos compartas tus dudas, sugerencias y opiniones. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Pau y yo seré quien te guíe en este recorrido por la historia de las matemáticas y lo importante que son para nuestra vida diaria. Te invito a que reflexiones sobre este tema y te preguntes ¿en dónde están las matemáticas? ¿Cómo es que las ocupamos diariamente en nuestra vida? No te pierdas este programa. Y para conocer más sobre este tema tan interesante sobre el mundo de las matemáticas, vamos con la siguiente sección, Escarbando Dudas. ¡Hola! Ponte cómodo porque en esta sección llamada Escarbando Dudas vamos a comprender cómo es que la ciencia del cálculo y la descripción. Pero antes déjame recordarte que si te surge alguna duda científica puedes enviar tu pregunta al 2222-3158-07 y nosotros te leeremos o escucharemos y daremos respuesta. Con seguridad podemos afirmar que el primer lenguaje de la humanidad fueron las matemáticas. Las sociedades de hace miles de años tuvieron que aprender a contar a los miembros de su familia o tribu, a calcular las estaciones del año, a contar los días que pasaban con respecto al movimiento de los astros y para todo eso solo era necesario un concepto primordial. Sí, me refiero a los números. El punto de partida del origen de las matemáticas es incierto ya que no es posible localizar dónde surgieron o en qué civilización porque no fue una ciencia que surgiera sola ni en un solo lugar sino que cada civilización antigua tuvo la necesidad de desarrollar sus matemáticas. Lo interesante es que estas son universales. Aunque cambiara la unidad de medida, el principio de medir seguía siendo el mismo. O sea, el de comparar ya sea con una unidad orgánica como el brazo o la mano o bien usando un patrón de medida como la vara. Ahora, si hablamos de culturas en las que se han encontrado evidencia del desarrollo formal del uso de las matemáticas, es obligado a hacer una parada en el pueblo mesopotámico y, por supuesto, el egipcio. Estas civilizaciones, durante su esplendor, fueron pioneras en muchas cosas que poco a poco se fueron extendiendo en el mundo occidental. Por ejemplo, durante el siglo XIX se descubrieron unos objetos matemáticos y unos recursos de enseñanza, con lo que quedó demostrado que los egipcios tenían una capacidad de cálculo avanzada para su época. Podían hacer multiplicación, división, resta, suma y hasta ecuaciones. Es por esta razón que atribuir esas grandiosas construcciones como las pirámides a aliens ancestrales es un insulto para la memoria de las personas matemáticas de aquellos días. Uno de los rasgos más importantes de las matemáticas egipcias fue el énfasis que pusieron en los números irracionales, o sea, las fracciones, donde tenían incluso un método muy similar al de denominador común. Las fracciones resultaron muy útiles para repartir raciones de comida. Por ejemplo, en el papiro de Ames, un documento en el que se explica la distribución de panes y el pago para la construcción de templos y pirámides. Quédate con nosotros en Amar la Ciencia para seguir aprendiendo. Y recuerda que hay que vivir de preguntar. El saber no puede ser un lujo. Las matemáticas siempre han estado asociadas a la belleza, al arte, a la poesía, por ejemplo. Incluso para los pitagóricos eran el lenguaje del universo. Platón creía que en un mundo perfecto solo habitaban las ideas y las matemáticas. Y el gran Galileo Galilei decía que las matemáticas eran el lenguaje con el que Dios creó al universo. Lo cierto es que las matemáticas puras son la forma más elegante de hacer una abstracción de la realidad. O sea, convertir a teoremas matemáticos la estructura más profunda de la naturaleza. Aunque para el matemático Hardy, las matemáticas reales son aquellas que, como cualquier arte, con el paso del tiempo van a seguir provocando una satisfacción emocional al admirar su perfección. Hardy decía que su interés por las matemáticas era solo un arte creativo. Una de sus frases más famosas fue La belleza es la primera prueba. No hay un lugar permanente en el mundo de las matemáticas feas. La abstracción de la realidad es extraer toda característica matemática del concepto, quitándole toda su conexión con el mundo real. Es por eso que, además de bellas, suelen parecer difíciles, porque es un proceso de pensamiento complejo, pero que cuando se adquiere puede ser usado en prácticamente todo. O sea que la verdadera utilidad de las matemáticas es ayudarnos a pensar mejor, a hacer abstracciones, a enfocarnos en una característica de algo y de manera lógica buscar una solución a cualquier problema. Oigan, ¿me acompañan ahora a la parte experimental de este programa? ¿Sí? Pues vámonos con nuestros amigos de Vehículos de la Ciencia. ¡Hey viajeros y viajeros! Sean bienvenidas y bienvenidos a tu ruta más de Vehículos de la Ciencia. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar una semana más con ustedes. Y el día de hoy, o más bien, este programa se lo vamos a dedicar a las matemáticas. Escuchaste bien, ese que para todos es un coco en la escuela. ¿Pero por qué? ¿Por qué se nos complica tanto las matemáticas? Si es una disciplina muy, muy hermosa, de la cual podemos sacar muchas cosas. Y hay matemáticas en todos lados, no solamente en la escuela, en los problemas que nos dan, o cuando te dicen, calcula cuántas manzanas se va a llevar Pedro, si bla, bla, bla. No, no, no. Es más, hay matemáticas en el tiempo que ocupamos hasta para jugar, para hacer nuestras tareas, en el dinero que nos dan. En todos lados hay matemáticas. ¿Y por qué no sacarle provecho? Si no solamente nos sirven para la escuela, sino también para la vida diaria. Entonces, es muy importante que sepas que las matemáticas te van a ayudar a tener un pensamiento un poco diferente. ¿A qué me refiero? Pues es que te van a ayudar a poder solucionar problemas de una manera más sencilla, más tranquila, sin que te agobies, buscando muchas posibilidades, pensando de la manera más lógica posible. Incluso, si les digo que te van a ayudar para ser popular y hacer trucos de magia, ¿me lo creerían? Pues hasta para comer chocolate sin que se den cuenta te van a ayudar. ¿Están listos? Vamos a pasar el experimento. Entonces, vehículos a la ciencia. Solo vamos a necesitar una barra de chocolate y un cúter. Vamos a tomar nuestro cúter con mucho cuidado. Vamos a cortar de nuestro segundo cuadrito al tercero. De esta manera. Ahora vamos a cortar toda esta línea hasta abajo. Y vamos a cortar el último cuadrito de nuestra barra. Ahora es momento de desaparecer este cuadrito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mover la barra simplemente. De esta manera. Y queda exactamente igual. Podemos comer chocolate sin que nadie se dé cuenta. Pero es un truco que solamente se puede hacer una vez. O tal vez no. Es algo que tienen que descubrir ustedes. Es momento de despedirnos. Así que esto fue Vehículos de la Ciencia de los Resume. Muchas gracias, amigos de Vehículos de la Ciencia. Siempre aprendemos cosas nuevas, además de divertirnos y poner manos a la obra. O al volante, como ellos dicen. Oigan, ¿quieren conocer historias de vidas interesantes conmigo? Pues vámonos con nuestros reporterines. ¡Corre video! Hola, me llamo Manuel de Jesús Pimentel. Tengo siete años y disfruto todo lo relacionado a la ciencia y las matemáticas. Seguro les parecerá raro que me gustan tanto las matemáticas. Pero en realidad son súper útiles y divertidas. Por ejemplo, te voy a enseñar un truco que parece magia. Primero, piensa en un número, cualquiera. No importa lo que grande que sea. Ahora multiplícalo por tres. Y luego sumale seis. Este resultado divídelo entre tres. Y luego restale el número que pensaste al inicio. El resultado siempre será dos. Increíble, ¿cierto? Y no es magia, es aritmético. Ya que el número que pensaste al inicio no importa. Porque al final siempre se resta. Lo que realmente importa son las operaciones en múltiplos de tres que realizamos. Por eso al final siempre será el mismo resultado. Continúa con nosotros en Amar a la Ciencia. Muchas gracias por formar parte de este equipo de reporterines científicos que crece y crece cada vez más. Son una comunidad que disfruta de la participación del conocimiento. Aunque esto no es nuevo. Bueno, salvo la grabación de sus videos y el uso del internet de hace más de 2.000 años, que existió un grupo de entusiastas del conocimiento liderado por uno de los filósofos con mayor impacto hasta nuestros días. Me refiero a Pitágoras. De Samos. Pónganse cómodas y cómodos porque esta historia les volará la cabeza. Hay muchas historias en torno a la figura de Pitágoras y los pitagóricos. Se ha dicho que más que una escuela filosófica era una religión, una logia o hasta una secta. Esto debido a sus peculiares costumbres, pues de entrada los pitagóricos consideraban los números como el principio fundamental del universo. Les encantaban las matemáticas. Creían que el universo estaba codificado mediante los números, a diferencia de otras escuelas filosóficas. En estas sí se permitía la entrada y participación a mujeres, algo inusual en aquella época. Además, eran vegetarianos. Limitaban mucho cualquier producto de origen animal, para vestimenta o para alimentación. Y como dato curioso, Pitágoras sentía una aberración especial hacia las habas. Así como escuchas, las habas. Y todo porque su forma le parecía algo indigno. Es más, la muerte de Pitágoras tampoco es algo que se sepa con certeza. Pero una de las versiones es que mientras huía, se encontró frente a un campo de cultivo de habas. Y él dijo que prefería morir antes que atravesar algo que corrompiera la pureza de su alma. Por lo que fue alcanzado y degollado. El símbolo de la perfección era el 10, al que llamaban tetractis. Ya que se conformaba por la suma consecutiva del 1 al 4. Y el número 4 era la representación de la justicia. Hay tantas leyendas acerca de la figura de Pitágoras, que incluso se duda que él haya sido el autor del famoso teorema. Se decía que podía estar en dos lugares a la vez. Que era descendiente directo de Zeus, mientras que otros decían que era Apolo. El mismísimo encarnado. O que hablaba el lenguaje de la naturaleza. O que el río lo saludaba al pasar. Lo cierto es que Pitágoras se considera uno de los primeros músicos, ya que se reunían para hacer música y matemáticas. Demostrando que la frecuencia de una nota correspondía a la longitud de la cuerda que vibraba dando origen a las notas musicales naturales. Recuerda que si te gustaría participar con nosotros, debes enviar un correo a comunicación.concitef.com.mx para compartir tus dudas, sugerencias u opiniones. Continuamos con la entrevista. Adelante. Hola, mi nombre es Uku. Y estoy muy feliz de poder entrevistar a Josefina. Bienvenida a Amar la Ciencia. ¿Te parece si comenzamos? Tengo unas preguntitas especialmente para ti. ¿Estás lista? Lista. ¿Qué estudiaste y por qué? Pues bueno, yo estudié Química Industrial en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y posteriormente estudié Ciencia de Materiales, tanto maestría y doctorado en el Instituto de Física. Y bueno, ¿por qué estudié esto? Porque desde niña fui muy curiosa. Me daba, me cuestionaba muchas cosas. ¿Por qué el cielo era azul? ¿Por qué cuando llovía la tierra tenía un olor particular? No sé, no me podía explicar ciertas cosas. Y entonces, la ciencia fue el camino para poderme resolver todas estas dudas y muchas más que surgieron en el camino. ¿Nos podrías explicar qué es la ciencia de materiales? Bien, pues la ciencia de materiales es un área que nos permite conocer las propiedades básicamente de la materia. Dentro de propiedades físicas, propiedades químicas, cómo se preparan, cómo se transforma la materia para obtener un nuevo material a partir de diferentes procesos. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta ciencia en nuestra vida diaria? Pues creo que si volteamos a nuestro alrededor, pues vamos a tener materiales. Desde la ropa que tenemos puesta en este momento, si ustedes se dan cuenta, pues son algodones, elastano, nuestros tenis, la mochila que utilizamos, nuestro reloj. Pues todo eso es hecho a base de ciertos materiales como los polímeros o polímeros naturales, como decía el algodón. O si volteas, por ejemplo, en el transporte público, pues está hecho a base de ciertos materiales que han ido evolucionando con el tiempo. Hoy tenemos fibras que son fibras muy resistentes. En el área de transporte, por ejemplo, ya los aeroplanos son muy livianos. Bicicletas, por ejemplo, también que son muy ligeras. Por ejemplo, en el caso de los atletas, necesitan cierta ropa que tenga menos fricción con respecto al agua. En nuestra cocina, por ejemplo, podemos tener refractarios que los tienes en la lumbra y los pasas al frío y pues no les pasa nada. Increíble. ¿Hay algún otro dato sorprendente que quisieras compartirnos? Pues creo que algo muy interesante es que los materiales han evolucionado a lo largo de la historia y pues requerimos de gente, de chicos que se preparen en este ámbito, chicos y chicas, que pues quisieran seguir explorando y seguir modificando los materiales. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, antes había unos teléfonos impresionantes y hoy en día pues tenemos teléfonos celulares muy pequeñitos. Entonces, el llevar los dispositivos o los materiales a ser más pequeñitos es algo que está de manera cotidiana. Entonces, pues vamos en el camino. También en el hecho de los nuevos fármacos, por ejemplo, y con el COVID, pues toda la ciencia de materiales se enfocó directamente a la creación de las vacunas, que ya venía con mucho tiempo, pero bueno, se ha venido desarrollando. Entonces, como se pueden dar cuenta, la ciencia de materiales abarca el área de la medicina, el área de la tecnología, el área de básicamente todo lo que estamos rodeados. Entonces, pues sean invitados todos ustedes a involucrarse en este mundo maravilloso de los materiales. ¿Qué mensaje te gustaría darle a las niñas y los niños que nos ven para que se animen a conocer más sobre las ciencias? Pues yo creo que algo muy interesante para los chicos y las chicas es que resuelvan sus dudas. Creo que la curiosidad, dirían por ahí, mató al gato, pero no, realmente ha resuelto mucho los problemas de la humanidad. Y sean curiosos, pregunten, nunca paren de preguntarse y busquen, indaguen, lean muchísimo, involúcrense en todo lo que puedan a través de la lectura, a través de los talleres, a través de la música, a través del cine, a través del arte, que de verdad eso los va a llenar muchísimo. Muchas gracias por la entrevista. Continúa con nosotros en Amar la Ciencia. Como sabes, el propósito de este programa es divulgar el conocimiento despertando la curiosidad por aprender más. Y no hay mejor reto que derribar este mito que dice que las matemáticas no sirven para nada, que tanto daño hacen a la sociedad mexicana. Aunque también es cierto que hay cosas que vemos en la escuela que nunca más volvemos a ocupar. Pero el objetivo va más allá, llevando nuestro cerebro al máximo, aunque pasemos por un estrés al resolver algo complicado. Esto genera mayores conexiones neuronales y aprendemos a filtrar información innecesaria, concentrándose en lo que realmente importa. Es por ello que la utilidad que tienen las matemáticas es que nos ayudan en nuestra realidad, haciéndonos razonar para que cuando se presente cualquier problema en cualquier ámbito de nuestras vidas, nuestro cerebro analice con lógica para encontrar la mejor solución posible. Sin importar la edad, el género o para qué seamos buenos, si en el deporte, en el arte, en la cocina, en la ciencia, en la moda, en la historia, en la tecnología, en los videojuegos, en serio, no importa en qué área del conocimiento te encuentres. Si estudias matemáticas, te irá mejor siempre. Pues así es como llegamos al final del programa de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales del CONCITEP, que estarán apareciendo en pantalla donde podrás volver a ver este programa. Mi nombre es Loren y nos vemos la próxima semana. Yo los dejo con el mejor noticiero, Noticitep. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Sean bienvenidas y bienvenidos a su noticiero semanal, Noticitep. Yo soy Diana Shriali y como saben, me acompañarán a conocer noticias científicas. Así que no se vayan porque les aseguro que las noticias de hoy son impresionantes. Respirar aire contaminado podría afectar tus habilidades con las matemáticas y el lenguaje. Uno de los problemas más frecuentes en las grandes ciudades se encuentra en la calidad del aire. Entre más población concentrada esté, mayor es la cantidad de autos, los cuales provocan una contaminación que afecta a las personas que lo respiran a diario. Una triste realidad que ya todos conocemos. Pero, ¿cómo afecta esto a nuestra capacidad para aprender? Xiao Wu Zhang en la Universidad de Pekín y sus colegas compararon puntajes de pruebas cognitivas de 31,955 personas en China, mayores de 10 años en 2010 y 2014. Y compararon los puntajes con los datos oficiales de calidad del aire de la ciudad donde vivía cada sujeto de prueba. Descubrieron que la contaminación del aire afecta tanto a las matemáticas como a los resultados de las pruebas verbales. Y es probable que la disminución sea más significativa con la exposición a largo plazo. Por lo que la contaminación puede aumentar potencialmente los factores de riesgo de enfermedades degenerativas como la demencia y el Alzheimer. China, como muchos países en desarrollo, tiene un gran número de ciudades con graves problemas de calidad del aire. En el mundo, el 98% de las ciudades con poblaciones que superan los 100,000 habitantes en los países de ingresos bajos y medianos no cumplen con los lineamientos de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Una razón más por la que tenemos que cuidar de nuestro planeta. La contaminación tiene efectos que seguimos descubriendo y ninguno de ellos es positivo. Así que más nos vale tomar acciones inmediatas para frenar este deterioro de la calidad del aire y en general de nuestros recursos naturales. Bueno, aquí cada momento he de despedirnos, así que hasta aquí con las noticias de esta semana. Mi nombre es Diana Shirali y esto fue Noticited. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que te haya gustado y sorprendido el contenido del recorrido que hicimos el día de hoy. Vamos a repasar todo lo que aprendimos, ¿te parece? Conocimos sobre los orígenes de las matemáticas. Comprendimos que las matemáticas también pueden ser consideradas un arte por su belleza. Aprendimos sobre Pitágoras y los pitagóricos. Pero lo más importante es que comprendimos la verdadera utilidad de las matemáticas. Hacernos pensar bien. Ahora es turno de nuestra trivia de despedida. La conjetura de Zaslavsky dice que el origen de las matemáticas se lo debemos a... La respuesta correcta es A. Se dice que las mujeres fueron las primeras en contar a sus hijos y hijas los días de acuerdo al calendario menstrual. Recuerda que puedes escribirnos al correo de comunicación.com.cite.puebla.gob.mx para compartir tus dudas, sugerencias u opiniones o a las redes sociales que aparecerán abajo en tu pantalla. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que ha sido creado para amar la ciencia. Yo soy Pau y esto ha sido todo por hoy. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!